Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Vanessa. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en este nuevo video. Me encuentro acá con Liz en D925. Estamos en la sucursal de 16 de septiembre, aquí en el centro de la Ciudad de México, en el cuarto piso, despacho 416, en la cajita de información, todos los datos. Y bueno, por acá Liz nos va a mostrar todo lo que estuvo llegando, ¿verdad Liz? Claro que sí, con mucho gusto, acompáñenos para el video. Bueno, quédense a verlo porque hay grandes promociones, muchos descuentos y les vamos a estar mostrando también lo nuevo que llegó aquí a D9. Ya saben, los mejores precios, súper descuentos. Y bueno, pues quédense porque de verdad hay cosas preciosas. Hola, bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Vanessa. Oigan, el día de hoy estamos una vez más aquí en D925, en la sucursal de 16 de septiembre, aquí a unos cuantos minutos de lo que es el Zócalo del centro de la Ciudad de México. Estamos con Liz. Y bueno, cuéntanos Liz, ya cambiaron de despacho, ahora nos encontramos en el despacho 416. Es correcto, Vanessa. Estamos en el mismo piso, así como llegaban en nuestra anterior sucursal, estamos en el mismo piso. De hecho, ya ahí está la flechita, porque estamos más al fondo. Así es. Estamos en el despacho 416, los esperamos con mucho gusto. Recuerden que no hay compra mínima, les viene a piso, les respetamos lo que es el precio de mayor agua. ¿Ok? A ver qué. Continuamos con lo que sea, mañanas y tardes de locura. Quiero mostrarles el código. Ese es el código que tienen que mostrar para que les aplique esa promoción en las mañanas de 9 a 10. De 9 a 10 y tardes de 5 a 6, las 10 primeras personas mostrando este código, se va a aplicar un 10% en una compra de 500 pesos. Perfecto, Liz. También contamos con agosto más barato que nunca, con este código. Si no alcanzan mañanas y tardes de locura, pueden presentar este. Y en una compra de 1.500 vamos a aplicar un 5% y en una compra de 2.000, un 10%. También les va a convenir. Y también tenemos lo que es agosto más barato también en videollamada. Recuerden que hacemos envíos nacionales, internacionales. Ahí la compra mínima es de 1.500 pesos y también vamos a estar aplicando un 5% de descuento, de 2.000, un 10%. Perdón, de 5.000, un 10% y de 10.000 o más, un 12% de descuento. Esto va a ser válido pagando el mismo día de su compra y del 1 al 31 de agosto va a estar vigente. Perfecto, tienen que mostrar también esa captura las personas de videollamada o presencial, ¿verdad? Sí. Excelente, Liz. Bueno, cuéntanos qué nos vas a mostrar en esta ocasión, qué estuvo llegando, qué tienen por acá. Tienen también las promociones de cada mes, ¿verdad? Es correcto. Ahorita de promoción vamos a tener, independientemente de los descuentos que les mencioné, vamos a tener estas tobilleras, que es la pulsera para el pie, y pulseras, como dije, porque, bueno, no nada más es ese descuento. Estos van a entrar en un descuento muy diferente, muy aparte del que yo les mencioné. Si ustedes se llevan tres tobilleras del mismo modelo, esas tres entrarían con un 12% de descuento directo. Oye, se están echando la casa por la ventana aquí en D925, o sea, siempre tienen los mejores precios, pero ahorita tienen grandes descuentos, así que tienen que aprovechar. Y, bueno, tiene que estar del mismo modelo, nos comentabas, ¿verdad, Liz? Sí, y es válido hasta el día domingo. Este domingo que estamos a... Hoy es 7... 7... 11. Domingo 11 de agosto. Ya nos invitaron por ahí el domingo 11. Les dejamos aquí, esa promoción es valida solamente hasta el domingo, pero todas las demás anteriores son hasta el 31 de agosto, ¿ok? Hasta el 31 de agosto. Muy bien. Vale, sí, aprovechen, vengan por las suyas. Vamos a mostrar algunas. Esta es la de delfín con ojo. Vean qué bonita está. Esa es tobillera. Ok. Esta de acá es tobillera. Y pueden ser de diferente color, ¿verdad? Solo que sean, digamos, las tres de delfín, aunque cambie el color del ojito o así. Ah, ok. Pero que sea el mismo modelo del dije. Muy bien. Este es de del... De delfín. Ángel. Este es de ángel. Tenemos también virgen. Tenemos gato. Este es el gatito. Tenemos nudo de bruja. ¡Qué bonita! Sí. Y cuéntanos qué precio tienen estos modelos. A ver, dinos. Dinos para que se animen y corran ya por la suya. Porque ya tienen bien poquitas. Ya son poquitas, pero sí entraron en promoción. 205. Esta, 230. Virgen, 218. Gato está en 240. Y nudo de bruja en 162. ¡Guau! ¡Qué bonita! Ese sin contar el descuento, ¿eh? Aparte ya se les aplica adicionalmente un 12%, ¿verdad? Llevando las tres. Recuerden que esta promoción es hasta el 11 de agosto. Este domingo. Mira. Y también trabajan los domingos. O sea, laboran toda la semana para que no tengan pretexto. Pueden venir a aprovechar las mañanas, tardes, domingos. O sea, en cualquier hora y cualquier día. Eso es. Nosotros ya venimos todos los días. Somos muy trabajadores, ¿no? Así es. Aquí tenemos esta de dijes. Delfín, elefante, mariposa. San Benito, la Virgen. Este es manita de Fátima con ojo turco. Búho con ojo turco. Y estos tienen un precio de $189, $205. Este está en $262. San Benito, $188. Y este de varias figuritas, $206. Ok. ¡Qué lindas! Están bien bonitas. Y bueno, ahorita todavía estamos en verano, así que todavía se pueden utilizar las tobilleras. Y con cualquier tipo de shortcito, pescador, así. Lusen bien bonitas. Mira. Por acá tienes delfín, nudo de bruja también. Ajá. Tenemos... Esta de delfín, que es colgante. Vean. Qué bonita. Esta es con ojo turco. Y esta, por ejemplo, tiene un precio de $268. Ajá. Este delfín tiene un precio de $201. Nudo de bruja en $185. Y delfín en $190. Por acá tienes más modelos también de tobillera. Estas son de corazón. Con ojo turco también. Por ejemplo, esta tiene circonia, ¿verdad? Este es circonia. Ajá. Este está en un precio de $203. Les mencionaba. La promoción es... ¿Llevas tres? Te gusta este de corazón. Lleva las tres. Sería $203. Por tres. Me da $609. Aplicaríamos un 12% de descuento. Nos quedarían $535. Eso es muy buen descuento. Muy buen descuento. Sí. Muy bien. Y después tienes por acá, también veo de búho. Ajá. Este es de la suerte, Bane. Es elefante, búho, trébol y herradura. Qué bonita. Acá tenemos de corazón con ojito turco. Y ojito turco con circonia. Ok. Están 216, 217 y 203. Muy bien, mis. Por acá, ¿qué tienes? Pulsera, ¿verdad? Tenemos pulseras. Ajá. Estas son pulseras. Mira, este es de gatito. Este está en 172. De corazones. Corazones con cristal de colores en 152. La virgen en 166. Es la virgen madonna, ¿verdad? Es la virgen madonna. Tengo un dije con esa virgen y está bien bonita. De aquí de denueve, obviamente, dentro de un corazón. Está bien lindo. Sí. Ok, listo. Muy bien. Y acá tenemos otra. Tenemos la de búho, como la tobillera que teníamos, si quieren hacer el jueguito. Ajá. Este es de delfín con ojo turco. Trébol con ojo turco. Delfín con circonia. Corazón con ojo turco. Y aquí tenemos esta de corazón. Ay, están padrísimas todas. Se ven bien bonitas. Todas me gustan. Están muy bonitas. Este está en 156, 180, 161, 169. Esta tiene un precio de 198 y 151. Muy bien, Liz. Ahora les vamos a mostrar lo que es bastantes modelitos de cadena de todos. Ya saben, todos modelos para todos los gustos. Por acá tenemos... Estas creo que se les llaman medalleras, ¿verdad? Las que están más delgaditas. Más delgadita. Esta es una medallera, se llama Tsunami. Brilla bastante bonito. Esa llegó en medida 45 y 50 centímetros. Ok. Tiene un precio de 90 pesos y 110. Y acá tenemos la baby corazón. Miren. Corazoncitos chiquitos, chiquitos. Ay, qué bonita. Esa hay de 45 centímetros en 105 y la de 50 centímetros en 113. Ok. Esa es como que la opción de las económicas que tenemos aquí. Sí. Este es un espejo. Este tejido es unisex. Nos llegó en 60 centímetros. Muy buena medida para caballero. Este está en 258. Esta es una viviana óvalo. La viviana óvalo la tenemos en 45, 50 y 55 centímetros. Por ejemplo, la de 45 está en 135 pesos. Muy bien. Ay, esta que me vas a mostrar, qué bonita está. Brilla mucho, ¿no? Con el terminado que tiene. Sí, esa es una súper Singapur. Ese está en 207. Ok. Y tenemos la espuma. Ay, esa también me encanta. Muy bonita. Ese está en 392. Ahora, si yo alcanzo, vale mis mellenas o tardes de locura. De 392. Vamos a aplicar un 10% de descuento. Nos quedarían 352.80 centímetros. Pues súper bien. Y obviamente ya mientras mayor sea su compra, obtienen mayor descuento, ¿verdad? Es correcto. Acá tenemos otra. Esta igual es como medallera, el afigarito. Ese está en 97 pesos. Muy buena opción para dijes pequeños, la medallita de la virgen pequeña. Esa es buena opción en 97 pesos. Esta es una trébol. Sí, esa está en 124 pesos, la de 45 centímetros. Ok. Y esta es una Valentino Gato. La Valentino Gato tiene un precio de 97 pesos. También esta es una opción de las económicas que tenemos. Súper, súper lindas. Y aparte, bueno, la ventaja también es que cuentan con diferentes tipos de largos. Como pueden ver aquí, ya nos comentaba Liz. Sí, es porque hay personas que les gustan un poquito más ajustadas al cuello, un poquito más largas, dependiendo, ¿verdad? Exacto. 45, 50 centímetros, hasta 55 y 60. Exacto. Y por acá tienen las pulseritas que pueden ser el juego de las cadenas que nos acabas de mostrar. ¿Es así? Correcto, sí. Puede ser el juego. Mira, esta es una alterna. Esta es una panza de víbora con Super Singapur. Este está en 108. Esta es una munición trenzada. Vean qué bonita se ve. ¡Qué precioso en ese modelo! Este está en 191. Ajá. Tenemos la trébol. Como hace un momento les mostraba la cadena. Ajá. Y este está en 59 pesos. Quieren hacer el coordinado, 59 la pulsera y la cadena 124. ¡Guau! Por un precio súper accesible ya te llevas lo que es el juego completo, ¿verdad? Está padrísimo. Ese modelo está bien bonito, me encanta. Y la verdad es que la cámara no le hace justicia, o sea, en persona, aquí en vivo y a todo color se ve padrísimo, se ven unos terminados bien brillantes, como esta que nos están mostrando también. Tiene brillo, ¿verdad? Un brillo. Ajá. Y aparte tiene dos tejidos. Es corita de ratón con munición. Sí, vive y munita. Este modelo no lo tengo, fíjate. ¿No? Ya. Ya. Ya me está haciendo el fin. Este está en 197. Y la pulsera espuma, como la cadena que se reto mostramos, es esta en 183 pesos. Ok. Ahí les hice un mayor zoom para que puedan ver el detalle de cada uno de los terminados de estas pulseras. Creo que ese se aprecia muy bien para que ustedes, bueno, ahí las aprecien mucho mejor, hagan sus pedidos y, bueno, ya elijan su favorita y hagan su coordinado, ¿no? De pulsera y cadena. Y, bueno, les vamos a mostrar ahora unos anillos preciosos, de verdad, vean cuántos modelos hay. Estos son solamente algunos de los que encuentran aquí en D9 porque hay muchísima variedad de anillos en colores. También van cambiando y también manejan diferentes medidas, ¿verdad, Liz? Sí, es correcto, Vane. Estos anillos tienen lo que son circonia blanca como de color. Manejamos diferente numeración desde el 6 hasta el 9.5. Ok. Si no saben su medida, aquí los apoyamos. Tienen 15 días por cambio de medida con su nota. Solamente necesitan traer la nota y les cambiamos la medida por si no le llego a quedar a ustedes o al cliente, a su familiar. Tienen 15 días. Por ejemplo, como estos anillos que ven de este lado, que es el infinito, solitarios de color, tenemos un solitario blanco, los pueden adquirir a un precio de 115 pesos. Ok. Y de este lado, en mi otra mano, me coloqué algunos, esos están en 105. Perfecto. Eso es solo por mostrarles algunos modelitos. Ok. Cualquiera de esta manita en 105 y 115, ¿verdad? Exacto. Ok, bueno. Pero tengan en cuenta que llegaron muchísimos más modelos. Y bueno, pues pueden encontrar diferentes medidas. Así que dense una voltecita para que corran y encuentren aún esos modelos que están preciosos. Y ahora lo que les vamos a mostrar, vean qué belleza. Llegó bastante broquel. Ya saben que el broquel siempre se los mostramos porque es de lo que más se vende, lo más que buscan acá en el 9.25 y hay muchos modelos. Vean, también les vamos a mostrar a Rakada, que igual me la piden bastante por acá en los videos. Y estos modelitos que nos está mostrando, Liz, son, este, son, ¿cómo se ven, lisos? Lizos, ajá, son lisos con algún diseñito. También tenemos este que es de luz de luna. Mira, también llegó lo que es el nudo de bruja. Vean qué bonitos están. Ay, estos también los buscan mucho, ¿verdad, Liz? Los buscan bastante. Y bueno, con esto es una buena opción. Si ustedes quieren iniciar a emprender con la plata, pues ahorita siempre los buscan las mujeres. Así es. ¿Verdad? Rápido, rapidito pueden vender. Y es que incluso también se presentan para niñas, para señoritas, o sea, para cualquier edad. Cualquier edad. Siempre. Cualquier modelo está bien bonito. ¿Eso es en cuánto está, Liz? El nudo de bruja, Vanna, te va a costar $25.50. Luz de luna, ese está en $29.50. El de cartita de corazón, ese está en $24 pesos, que es este. El cubo en $26 pesos. Las reliquias de la muerte de Harry Potter, ese está en $23 pesos. Y tenemos el perrito liso en $22. ¡Ay, qué bonitos! Muy económicos y bonitos. Bien, bien económicos. Y bueno, por acá tienes también otros modelitos. Recordándoles también, obviamente, que estos, ya conforme se lleven en demás piezas de plata y todo eso, les quedan más económicos, ¿verdad? Ya aplicándoles sus distintos descuentos que les comentamos al inicio del video. Y recuerden que si vienen en las mañanas y tardes de locura, en su compra mínima de $500 pesos se van a llevar un 10% de descuento, ¿verdad, Liz? O sea, si ustedes se comprendan $500 pesos, digamos, de puro broquel, se les va a aplicar un 10% de descuento, mostrando el código que les enseñamos al inicio de este video. Y por acá, Liz, nos está haciendo el favor de mostrarnos más modelitos de broquel. Aprovechen ahorita que hay broquel porque de verdad a veces se agota, ¿verdad, Liz? Me ha tocado venir a grabar y cuando vengo ya no tienen modelos. Ya no hay. Ya, de verdad, es que se vienen a surtir bastante muchas tiendas, incluso de por acá, cerca también se surten aquí en el 9, entonces vuelan. Así que ustedes aprovechen, vean qué modelos tan bonitos. Está por acá un sol, una cruz, está el corazón con el loquito turco. Este me llama la atención porque ya vi bonito. Y aquí en cámara se ve, en persona, créanme que se ve mucho más bonito. Es como de colores. Ajá, es un vitral, ¿verdad? Ay, qué bonito. Muy, muy económico. Y acá también tenemos lo que es, este, florecita. Mira, mira, la florecita y se cayó. Ahí está, la florecita. Mira, el de Eclipse, este tiene un precio de 27 pesos. Ajá. El de Sol está en 31, que es como este. Sí. El de Florecita tiene un precio de 25 pesos. Tenemos también el de Luna en 26, que es este. Ajá. El vitral Tornasol en 39,50. Corazón con ojo turco en 26,50. Y el de Cruz en 21. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Me encantaron todos. Están preciosos. Sí. Acá tenemos más. Este es de llavecita y tienen circonias. Vean. Qué bonitos. Ah, estos ya son como larguitos, ¿verdad? Ajá. Esos están en 40 pesos. Ay, esos están bien bonitos. Me encantaron estos. Están muy bonitos. Y acá tenemos igual, de Harry Potter, de las Reliquias de la Muerte. Ajá. Igual aquí tiene circonia, que van colgantes. Ajá. Ajá. Tenemos también infinito. Infinito también. Ese tiene un precio del infinito de 21. Tenemos estrella. A ver, pues, te lo muestro. Acá está. Estrella tiene un precio de 28 pesos. Tenemos el de átomo. El de átomo está en 27 pesos. Ajá. Y también, si ustedes quieren decir circonia, aquí también lo van a poder encontrar. En diferentes tamaños. Ok. Por ejemplo, este es uno de los más grandecitos. Manejan incluso más pequeños, ¿verdad? Más pequeños. Diferentes tamaños. Ajá. Hasta el número uno, que es el más mini para bebé. Por ejemplo, este es número seis y tiene un precio de 23 pesos. Ok. Están preciosos. Oye, Elisa, ahora sí tienen modelos buenos siempre, ¿verdad? Sí. Pero ahorita que hay, porque luego se termina. Hay mucha variedad. Hay mucha variedad. Por acá tenemos lo que es la arracada. Esta es la arracada lisa. La arracada lisa. Esta tiene un precio de 34.50. Esta tiene un precio de 65 pesos. Esta tiene un precio de 77 pesos. Ya el precio va a variar en el tamaño. Ok. Esta es arracada lisa. Sí. Arracada lisa en 77. Ya si la quieren más grande, también contamos con existencia. Esta tiene un precio de 93 pesos. Vean. Muy bien. Y la arracada lisa también es bastante pedida, ¿no? Bastante pedida. Buscan así como con circón y todo eso, pero la arracada siempre es como de cajón, ¿verdad? De cajón, sí. La que siempre van a pedirles. Ok. Muy bien. Bien, llegó aquí a D9.25 lo que es este lindo corbatero. Es el corbatero de los siete chakras. Cada color tiene un significado. Ay, guau. Esa no sabía, Liz. En un significado representa cada parte del cuerpo, los sentidos. Y ya está aquí por solo 600 pesos. Ok, vean qué bonito. Por acá les voy a dejar una toma de qué bonito se ve puesto. Incluso les puse el flash para que aprecien lo bonito que brilla, aunque créanme en la cámara no lo hace justicia. O sea, aquí en persona brilla increíblemente precioso. Y bueno, por ahí ustedes están viendo qué tal se ve. Lo encuentran acá disponible en el 9.25 por 600 pesos. También ya aplica su descuento, ¿verdad? Aplica su descuento. Bueno, Liz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Ahora sí que les mostramos un poquito de lo nuevo que ha llegado aquí a D9.25, aunque obviamente tiene mucho más modelos. Cuéntanos en qué horario están laborando acá en el despacho 4.16. De lunes a sábado nos pueden encontrar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los días domingos también laboramos con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nos esperamos con muchísimo gusto. No hay compra mínima, desde una pieza se les resta el precio de Mayoreo. Vean todo el video porque ahí ya estamos anunciando los códigos de promoción para que puedan aplicar algún descuento. Mañana está de locura. Y también agenden su cita por videollamada, ya que podemos realizar envíos nacionales e internacionales. Muy bien, Liz. Bueno, pues por acá los esperan en D9 cualquiera de sus dos sucursales. Y muchas gracias por acompañarse en este video. Al contrario, gracias a ustedes. Bye.